Ahí las amiguitas de Karencita también ahí, tienen así sus caretes igualitos para sus 15 años, ¿no? Y ven ahí también los jóvenes de nuestras presentes, que gentilmente esta noche nos están acompañando. ¡Felicidades Karencristina! Que el Señor te bendiga por siempre y para siempre, y cada paso que des, sea siempre el mejor. Con las decisiones que ya vas tomando a lo largo de tu vida, y también en una vida profesional, el empleado.